Hasta ahora, lo cierto es que Israel mantiene sus opciones abiertas y todavía está decidiendo qué hará exactamente para reaccionar al ataque con drones y misiles del sábado por la noche en contra de su territorio. Está más que claro que este fue un ataque importante y sin precedentes por parte de Irán. Sin embargo, por suerte no causó mucho daño. Hubo una sola víctima, una niña de 10 años y algunos daños menores en una pista aérea. Sin embargo, este fue un gran ataque que requirió la asistencia no solo de la Fuerza Aérea de Israel, sino también de la de Reino Unido, Estados Unidos y Francia, para poder hacerle frente. Estados Unidos, Europa y los países árabes están tratando de instar a Israel a que responda con moderación al ataque del sábado. Esto es debido a que lo último que quieren ver estos países es que el conflicto en el Medio Oriente se intensifique y se vuelva más grave de lo que ya es. El primer ministro Benjamin Netanyahu no descarta ninguna de las opciones que tiene a su alcance para responder. Netanyahu no se muestra optimista, pero tampoco dice que Israel reaccionará con agresividad a lo que sucedió el sábado por la noche. Sin embargo, como mencioné hace unos instantes, todavía es posible que Israel responda de manera agresiva. De todos modos, no parece que Israel vaya a reaccionar de inmediato, así que quizás espere un poco más. La reacción podría verse en las próximas semanas. Para mantener su imagen pública, el país debe reaccionar. Sin ir más lejos, hay muchos ministros y analistas israelíes que dicen que si el país no reacciona de alguna manera a las acciones de Irán del sábado, este podría tener que enfrentar muchas consecuencias negativas. Sin embargo, esto no significa que Israel debe atacar a Irán como represalia, pero sí que podría atacar a los grupos aliados de Irán de una manera un poco más fuerte de lo que lo estaba haciendo. Por grupos aliados de Irán me refiero a Lesbolá en el Líbano y a diferentes grupos en Siria. Teniendo esto en cuenta, creo que Israel podría apuntar a atacar ciertos activos iraníes en todo el mundo y no a llevar a cabo un ataque tan notorio como el que hizo Irán el sábado. En este momento, toda la tensión está puesta en la reacción de Israel ante el ataque, ya que esta tendrá consecuencias en los mercados financieros globales a lo largo de esta semana.